Hola, aquí estamos para el video de nuestra amiga Chio Nights, Rochio, para hacer su mezclita. Aquí está mi vasito, vamos a comenzar. Yo no sé por qué voy a amanecí con la idea de un verde. Aquí tengo una mezclita, yo ya tenía aquí una mezclita de color verde, pero es bien poquita y le quiero agregar más cosas que me encontré. Quiero poner a la de ángel del mismo tono, quiero que todos de al mismo tono porque quiero que este color neón, como que sea el protagonista, pero con muchas cosas, con mucha decoración. Le voy a poner este glitter verde también. Quiero que quede bien verde porque quisiera también hacer un anaranjado, un amarillo y hacer un set. Tengo la idea del set de nuestra amiga Nathos Knight, que yo me imagino que todos ustedes la miran, es una grande. Voy a poner uno color dorado, voy a echar todo. Quise poner dorado para que le dé un poco de brillo, que me cayó un poquito. Los estoy vaciando. Y le voy a poner unos verdes pandera, pero a ver cómo queda, a ver si no la arruino, pero es verde. A ver qué tal. Se mira bonito, mira, veía bien bonito. Pareciera para el día de Patrick's Taste, pero les digo que mi idea es usarlo con un naranjita y un amarillo. Y ahora le quiero poner los balines, le quiero poner poquitos balines. Porque también las mezclas con balines a veces son muy difíciles de trabajarlas y no le quiero poner muchas, muchas balines. De todas maneras, siento que en una mezcla muy brillosa a veces los balines ni lucen, ni se ven. Miren, este es el caso. Está bien brillosita. Está bien bonita. Y la vamos a probar ahora en una uñita, a ver qué tal. Hola, ya regresé. Ahora vamos a hacer el diseño. Hice la almendra en la uñita, en el dedito. Hice una almendra rosita. Y ahora vamos a empezar con el más claro. Quiero empezar con el más claro, terminar con el más fuerte. Esto, voy a usar la mezcla que hice de ella, para ella. Que es la verde, que les enseñé, que les voy a enseñar en el video al principio. Pero, voy a usar otras que tenía en mente. Usa, espero, me quede bien porque sinceramente solo tengo en mente qué colores usar y qué cosas usar. Pero no es como que ya tengo mi diseño bien creado. Así que, no. Ahora voy a comenzar con este verde. Lo que quiero, que tengo la idea, es hacer como un degradado de colores. Comenzando en amarillo y terminando en verdes. Con toda la decoración que trae el acrílico, pienso que va a quedar bonito. Ya veremos el resultado. Esta es la mezclita que les enseñé al principio. Que hice, a ver qué tal queda. Tiene mucha decoración y a veces es bien difícil trabajarla, pero no imposible. Así que, a ver qué tal nos va quedando esto. A ver si les gusta. Y me gusta a mí. Ay, siempre al final cuando estoy haciendo una uña o algo que no sé ni cómo hacerla. Hay veces que quedo loca y termino dejando todo mejor y ya no hago nada. Mis uñas ahorita también las quería, no veo ni cómo hacérmelas. Como les dije en el otro video, ya me han durado mucho y a veces ya quisiera que se me cayeran. Y ahorita están bien pegadas. Porque, ya no sé, así como las traigo no tengo idea de cómo arreglarmelas. Ahora le voy a poner la fruta. Quiero ir a ponerle frutitas. Así, de diferentes frutitas. Una fresita. El kiwi, las naranjas, la fresa. Y el limón. Como que el limón ya no cabe. A ver qué tal. La fresita como que está muy fuera de lugar. Vamos a quitársela. Solo el kiwi. Y las naranjas y los limones como que me gustan como quedan. ¿Sabes qué? Le voy a quitar la naranja. Y le voy a poner mejor este limón amarillo. Porque la naranja está naranja y no usé ninguna naranja. Bueno, más que no se deja agarrar. Ahí está. Ahora voy a encapsular. Ya regresé. Ahora vamos a poner el gel UV. Pero ya la limé la pulí. Ahora quiero ponerle el gel. A ver qué tal se mira. Se mira muy bonita, la verdad. Y después de poner el gel. A ver qué decoración se me ocurre. Estaba pensando en unas flores. Y estaba pensando en piedras. Claro, por supuesto. Porque me encantan las piedras. Me encanta el brillo. El bling bling. Mira nomás qué bonita se ve. Ay, amiga. Amiga Rocío. Rocío. Espero que te guste. A ti. Porque a mí se me gustó. La voy a meter aquí. Y regresamos. A ver. ¿Qué sigue? Seguimos en la... En el limbo. Sin saber qué hacer. Pero voy a usar un acrílico color neón amarillo con blanco para hacer una flor 3D. A ver. Que me resulta que va a ser una como rosa. Pero... Ay, amigas. Agárrenme. Agárrenme. Porque yo esto no lo sé mucho. Pero aquí estamos tratando. ¿Por qué? Porque a mí me encanta todo esto, como saben. Pero me encanta ver las flores. Las flores estas de 3D. Esperemos que me resulte algo bonito. Y no lo eche a perder. Ténganme paciencia, niñas. Porque cuando yo me pongo a hacer esto, hasta el habla se me va. Ay, qué loca estoy. Miren. A ver qué tal me queda. A ver qué tal me queda esta flor. Me encanta cómo mi amiguita Natosnais hace todo tan fácil, parece. Ay, a mí yo creo que me falta práctica. Mira nomás. A ver si le puedo dar figura. Ya se ve medio marcial. Ya se ve medio marcial. Las muchachas que ya tienen experiencia. Me imagino que ya se las avientan como si nada. Pero yo aquí ando con mis pininos. Queriéndome aventar una flor. Una rosa. Ay, amigas. No se rían, eh. Ahí estoy tratando. Qué es lo más importante. Este quería que quedara el botón. Pero se me está desparramando. Aquí voy a hacer un petalito porque como que me quedó muy... Yo creo que ya es tarde, pero no importa porque quedó como muy abiertito aquí. A ver. A ver si se puede. Un petalito porque quedó muy abiertito y no me gustó. Mira, no se ve... Vamos a figurar como si otra rosita está ahí saliendo otro botoncito. Voy a poner un puntito. Como que está ahí saliendo otra rosita. A ver qué. Ay, amigas. Esto de las flores no se me da mucho. Me ponen muy nerviosa. Me ponen a sudar, pero... Hay que tratar porque pues no me puedo... No me gusta quedarme así sin... Tratar. ¿Y saben qué? No se rían, eh. Porque no me gustó. Bueno, parece que no quedó tan mal. Ay, ya me fui. Parece que no quedó tan mal, pero... No es lo que tenía nunca, pero... Pero ahí está. Ahora voy a hacer una... Una hojita aquí. ¿Saben qué? Se me hace que mi problema en esto... Mi problema se me hace que es que las perlas están muy húmedas. Pero... No le... A este pincelito. Que me está muy chiquito y yo creo que no le... Oh, my God. Hoy nomás la risa de mi hija. Sorry, muchachas. Quiero nomás la saga que le he dejado sorda. Y... Aunque a este pincelito no le tengo muy bien la tomada la... La... La humedad. Tengo que... Irme adaptando a él. Acá quiero hacer otra hojita más chiquita. A ver cómo me queda. Lo bueno es que sé que entre ustedes estamos en confianza. Aquí va quedando la otra hojita. Yo sé que estas cosas no son perfectas también. Ni una flor es perfecta ni esto porque son cosas bien chiquititas que no necesitan ser tan perfectas. Pues por lo mismo porque son muy chiquititas se sabe que es arte y la arte no es perfecta. Aquí está. Y... Nada más me quiero pegar unas piedritas. ¿Saben qué? La verdad me gustó mucho. Me gustó mucho el efecto de la frutita. Ese efecto de la frutita sí. Acá la flor está medio rara pero... No les dije nada. No soy una experta. Pero qué bonito se ve. ¿Y saben qué? Yo no me puedo hacer esto en mis uñas porque... Yo no me puedo hacer esto en mis uñas por la razón de... De que no... No puedo. Con una mano me la puedo hacer pero con la otra mano batallo y ¿para qué? ¿Para qué? La otra mano no me queda igual. Batallo mucho. Me encanta hacerle estas cositas a la gente. Estas uñas así a la gente. Pero... Yo para mí no puedo. Batallo mucho. Batallo mucho con mi otra mano. Y como me gustan. Aunque antes sí me las hacía pero es que esta Laila no da mucha chance. Aquí voy a poner. Yo también te quiero mucho mami. Bueno disculpenme todo el ruido. Disculpen todo lo que hablé. Que se me traba la lengua. Se me cruzan las palabras. A veces hablo cosas diferentes. Al principio del video dije que le ponía dorado y era plateado. Ay ustedes disculpen que también me da nervios hablar. Porque no crean. Da nervios hablar. Me da pena también. A veces me la aguanto. Aquí está el resultado. Rocío. Espero que te guste. Hice lo que pude. Y aquí está. Saludos a todas. Cuídense mucho. Espero que estén bien. Que Dios las bendiga. Y a todos mis amigos, amigas que tengo aquí en YouTube. Muchas gracias por apoyarme y mirar mis videos. Y espero que no les haga aburrido a mis amigas y a mis amigos no me las haga aburrido. Bye bye. Bye bye.